Durante el transcurso de la semana anterior, el Hospital Pediátrico Juan Pablo II recibió una importante donación del Gobierno de Japón como una muestra de amistad, solidaridad y hermandad. Este es el material. Bueno, este es el trabajo mancomunado de un grupo de excelencia conformado por las chicas de la Asociación Cooperadora del Hospital Pediátrico, el personal del hospital, los profesionales, la Asociación Japonesa de Corrientes, el personal de la embajada. La verdad, no solamente orgulloso por este trabajo, sino más aún porque es una manera que tiene la colectiva japonesa y el pueblo de Japón de devolverle todo el cariño y la amistad que han tenido para nuestros ancestros japoneses que han venido y elegido erradicarse acá en el Tarahui. ¿En qué consistió esta donación? La donación consistió en 10 monitores multiparamétricos y una unidad de rayos X rodante, la unidad de RX y uno de los monitores va para el showroom de emergencias y los otros 9 monitores van para el área de terapia intensiva del hospital. Realmente es un orgullo para nosotros haber recibido semejante donación del pueblo japonés. La verdad, el proyecto llevó aproximadamente un año, se lo realizó con la Asociación Japonesa de Corrientes, con el señor Lucas Satoichi y con la Asociación Cooperadora del Hospital Juan Pablo. La verdad, el proyecto viene a cumplir funciones en dos lugares y dos áreas críticas, como son la emergencia y el servicio de terapia intensiva. La verdad, nos llena de orgullo haber podido concretar este proyecto. ¿Esto abre puertas para otro tipo de vínculos con la provincia? Por supuesto, tenemos muchos vínculos con la provincia de Corrientes y a través no solamente de esta donación, sino también del intercambio cultural y otras cosas. Así que queremos seguir fortaleciendo estos vínculos con la provincia de Corrientes. En materia de actividades culturales, ¿cuáles son justamente esos vínculos que se dan con esta provincia? Bueno, estamos ofreciendo, por ejemplo, los programas de becas para que los estudiantes argentinos puedan estudiar en Japón. Y también la Asociación Japonesa de Corrientes está organizando algunos eventos culturales y estamos apoyando estos eventos y queremos seguir este tipo de intercambio de culturas entre nuestra Embajada y la provincia de Corrientes.